A las 16 horas en punto, sonó el pitazo que dio inicio al partido de la selección chilena sub-15 contra Argentina. Nuestro estadio municipal se convirtió en el escenario perfecto para el primer amistoso internacional de la escuadra dirigida por Ariel Leporati. Mientras que en la galería, alumnos de distintos establecimientos educacionales, invitados por el municipio, junto a otros asistentes que llegaron hasta la comuna, nos contaron sus impresiones y los posibles resultados del partido. Así, positivamente, 3-2 para Argentina. Nada, mentira. Yo creo que 4-0 para Chile. La cancha espectacular. La cancha espectacular. Me gustó mucho el recinto, limpiecito y ordenado. Con toda la energía pintanina apoyándolos, ya solo 15 minutos del pitazo inicial, Ricardo Guzmán anotó el 1-0 a favor de Chile. Y Ana Alegría marcó el 2-0 con el que se dio fin al primer tiempo. Kevin Lugo logró el descuento y dejó el marcador 2-1, finalizando el partido con el triunfo de La Roja. Es lindo ver también la galería del Estadio Municipal con público pintanino, con los colegios. Estos espectáculos son los que hacen falta en la comuna de La Pintana y nos alegramos que la NFP nos esté mirando como sede también de nuestra selección chilena, la sub-15. Nuestro Estadio Municipal se ha convertido en el escenario de grandes eventos deportivos, gracias a la administración y cuidado de las instalaciones, que nos permite decir con orgullo que contamos con una de las mejores canchas del país. Venimos con los jugadores a conocer la cancha, que la vieron, y estaba claro, un poco seca, el calor, que las temperaturas han ido variando, y en eso de media hora que los jugadores se fueron a cambiar y salimos a calentar, estaba todo regado en toda la zona, toda la cancha rápida, y bueno, facilita el juego, entonces la verdad que lo están haciendo espectacular. La Roja, en su versión juvenil, ya se está listando para la revancha con Argentina, que se disputará este jueves en Juan Pinto Durán, mientras que en La Pintana seguimos trabajando para impulsar el deporte, que llena de alegría y sueños a toda la comunidad.